bueno nosotros seguimos con este programa del día de hoy que ha sido maravilloso y el día de hoy tengo a una mujer encantadora y es psicoterapeuta también es escritora escribe una columna en el periódico bueno tiene muchas facetas ella es rosa chávez el gran colaborador de este programa y nos va a hablar del mutismo selectivo así es muchas gracias más bien es guapísima sí sí la verdad te has puesto guapísima la autoestima verdad pues me da mucho gusto estar de aquí y tocar este tema y porque porque este me interesa tanto este tema y lo he divulgado porque se confunde con autismo sí sí y yo pues puedo hablar desde mi dolor desde el aprendizaje de todos estos años porque mi hijo muy pequeño fue diagnosticado con mutismo lectivo y entonces yo tengo una hija que ahora da hasta conferencias y también a rosa pineo sí claro de mis jóvenes claro y ahora bueno verdad ha dado conferencias hasta en el teatro agollado la primera no mi hijo este la verdad es que lo veo lo escucho anoche estaba platicando con él y pocas veces coincidimos este ya es un niño de 36 años este que tiene su negocio y todo y y la forma tan honesta que vive híjole yo a veces me confundo y luego sabes que tienen algo van a decir ay mamá cuervo no no también tiene sus cosas pero le digo que mis hijos son marcianos los dos verdad porque son marcianos porque pues no hacen lo que les hacen todos beber fumar este no le gustan los antros y cosas de esas entonces yo digo son marcianos pues todos lo hacen no creo que tuvieron una mamá más inteligente diría yo que es entonces el entonces te digo al verlo ahora y digo este ver como ayuda regaña le digo que a veces este le digo oye te pasas no o sea todo lo ven como como el consejero no bueno el caso es que él y digo voy a ponerlo de ejemplo con todo el permiso de él me ha dado permiso de publicarlo y todo no le da pena no es que lo ande ventilando así nomás bueno cuando él entró al kinder este no no socializaba con nadie entonces yo me metí de voluntaria a esa escuela y yo lo veía en el patio no no socializaba con los niños estaba por allá en una esquina regresaba con el lonche no comía hay no bueno fue terrible entonces en ese tiempo pues lo llevé con un pedo psiquiatra y entonces en unas cuantas sesiones me dijo este pues yo no puedo hacer nada por tu hijo no les hablar una palabra bueno adriana imagínate una cosa esto sientes que te ventan la papa caliente terrible no entonces yo dije y ahora pues este es el experto no sé que también lo hizo con alguna intención no el psiquiatra porque me lo encontré ya que mi hijo había terminado la universidad y había hecho el examen y todo y me preguntó por él entonces ahí me cayó el 20 y dije caray qué graves esto no entonces me dice cómo está tu hijo y este se acordó perfecto de él no entonces le dije ay qué crees acaba de ser el en una semana se recibió hizo la tesis se hizo el examen y todo me dice te felicito y le dijo dice gracias a ti dije no creo que haya hecho mucho o sea como mamá a veces o te calificas muy muy bien no te pones taches entonces le dije este mira tuve tres casos como él la mamá y el hijo entran y salen al psiquiátrico dice creo que tu hijo es de los que se recuperó y ahí o sea en me tomo conciencia de eso y llegó cuando llego a casa le comentó a él que a quién crees que me encontré y le puso un sobrenombre al psiquiatra pero me da pena y no lo voy a decir y que me lo encontré y me dijo esto y me dijo tienes razón dice yo creo que con otra educación yo no hubiera salido adelante o sea está consciente perfecto todos los primeros años son básicos y más como un autismo realmente tiene todo y ahora todo se este se acomoda todas esas conductas de este se acomodan en lo que le llaman el espectro autista y como está de moda adriana está de moda diagnosticarlo entonces parece que todo mundo es autista entonces a los niños los empiezan a clasificar muy temprano como autistas entonces tú ya les pones su tequita y ya no se la vas a quitar entonces ese chico va a empezar a experimentar todos los síntomas y su familia van a decir lo van a llevar a clases especiales y entonces pues él se la va a creer y va a actuar como tal entonces este vamos con las características especiales no mira este por ejemplo no les gusta comer lo que come todo mundo son chocantísimos este tienen preferencias por una dos cosas por ejemplo hay quien come pura quesadillas quesadillas no luego este no socializan no quieren hablar con las personas fuera de lo que ya conocen se entran en fobia social cuando hay mucha gente como que se asustan como que se asustan si les dan como ataque les dan ataques de pánico algunos este que tienen escuelas donde son muy exigentes y donde a veces el maestro no los acepta como son entonces viven una ansiedad terrible y entonces van a tener enurese o sea se van a orinar en la cama y peor cosa si los 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 lo avergüenzan o ya ves que muchos los dan regaña y regaña entonces lo van a avergonzar y pues es peor el problema no luego puede que tengan este conductas como esas que se llaman compulsivas como morderse las uñas por tanta ansiedad que tienen jalarse el pelo este estarse pellizcando ellos mismos o qué te puedo decir este morderse también lo hacen o con o con algún objeto que se estén lastimando este sus brazos y luego lo que hacen muchos cuando los ven que se están mordiendo las o las uñas o los pellejitos hay quien hasta hacer que se queda con el puro huesito una de mis primas lo hacía adriana entonces esperaba otra vez le volvió a salir el callo estaba duro y duro y otra vez hasta que se le veía el hueso de verdad de verdad es que tienen tanta ansiedad entonces les empiezan a decir deja de hacerlo los regañan a veces les ponen te acuerdas que antes cuando se paga en el dedo les ponen chile y bueno hay quien llegaron a enllezarles el dedo pero entonces si no le quitan la ansiedad lo único que le causas es pues más más ansiedad no que encontré otra cosa en todos estos años este que te digo que estado como muy observadora de los niños que tienen este trastorno pues que tiene un problema digestivo entonces por eso son tan chocanteones entonces casi no quieren comer entonces se la pueden pasar todo el día sin comer y dices como y hasta sin beber entonces qué pasa están deshidratados están de más mal humor claro claro porque tienen hambre porque tienen sed claro y entonces pues pero no la aceptan mira yo me acuerdo que este mi hijo de este que estoy hablando cuando ya le daba la papilla me cerraba la boca y no me la quería abrir entonces que hacía la primera la primera cucharada era fuerzas y entonces le tenía que abrir yo en la boca y luego ya después así o sea en todo era chocantioso no tenía cosas tan raras y entonces encontré un como biberón así grandote que ya no los he visto entonces este con ese le daba la la papilla porque si no él se cerraba no nomás por pues porque así son pues raros no y y luego a no hablar con otras personas entonces este me acuerdo cuando íbamos a misa y a la hora de la paz pues dejaba la gente con la mano así entonces que hacíamos pues lo hacíamos un lado pues porque nos daba pena no que que no le daba la mano nomás porque no le da gana otra cosa es que luego algunos familiares así lo lo apenaban a la hora de saludar que no quieren o que este no no quieren hablar y pues la verdad es que te sientes incómodo con un niño así en la verdad no o sea este que te puedo decir la vergüenza pues entonces bueno trataba yo de en mi mira con mi familia que es la que más veía mi mamá y este hermana si eso funcionaba perfectamente porque los tenía cercanos no sí entonces la otra familia como casi nunca la veía pues no y entonces más decían cosas no por ejemplo un amigo decía y donde dejaste salmudo o sea digo son frases muy hirientes muy ofensivas cuando no sabes lo que hay atrás exactamente no entonces que eso bueno esto viene pues desde nacimiento les digo primero hay que descartar primero una discapacidad no que el niño que esté bien bien diagnosticado no que escuche bien que vea bien este pues si no come ver porque no está comiendo que por ejemplo otra es que se enferman constantemente en la garganta y entonces ahí vamos a ver que puede tener ese niño un reflujo y eso ese reflujo es por lo que no quiere comer exactamente vamos a corte marito de tarde regresamos bueno seguimos con precisamente el tema mutismo selectivo y fíjate rosita que a veces y esto es importante papás porque a veces juzgamos a los niños o los adultos les ponen etiquetas y tú no sabes lo que hay atrás de la historia mira mi amiga blanca si tiene tiene una niña con parálisis cerebral y un niño con autismo y me acuerdo perfecto porque su otra hija era compañera de mariana en la primaria y cuando llegamos a una reunión a una junta y ella llegaba con su hijo nos daba una tarjetita eso a mí me impactó porque fue la primera vez que yo supe del autismo nos daba una tarjetita que decía mi hijo no es mal educado tiene autismo gracias por tu comprensión y no la daba llegando como diciendo si hace un berrinche porque a veces como se ponen pues no entiende entiende que tiene un síndrome especial y no creas que no lo educo porque a veces podemos hacer un juicio ante una realidad que tú no sabes lo que hay atrás bueno de hecho adriana los los este dije yo hay que bueno que no trabajo en ninguna cárcel verdad porque yo creo que al oír a los a los que violan niños te pones a platicar su historia que yo he tenido algún paciente y dices no yo me conmovería con la historia de ellos que fueron también abusados mucho verdad entonces siempre hay una historia atrás de verdad siempre hay una historia y generalmente es una historia de terror y en estos casos también de lo que estamos hablando a veces pues no es tu historia no es la historia del niño es la que traes tú por ejemplo si ese niño no fue planeado no no fue deseado sentir un rechazo sí o que se tuvieron que casar o algo y entonces ese niño va a traer una carga emocional muy fuerte porque entonces si le empiezan a ver a ese niño conductas de berrinche y demás entonces no lo van a reprender y lo van a dejar porque porque interiormente tienes que pagarle como la cuota y entonces le vas a permitir y menos le ayudas mira por ejemplo el mío que tendrían que hacer en el caso del mutismo si por ejemplo tienen problemas para ir al baño y se pueden pasar tres días yo he tenido chicos que hasta seis días sin ir al baño eso es grave no eso es gravísimo porque te puede una infección tremenda no entonces qué hacer me acuerdo el mío que necesitaba que yo fuera y entonces lo limpiara cuando ya él era independiente no y entonces bueno hasta que un día dije este se queda y entonces con con este con la ayuda del doctor me dijo déjalo bueno te sientes malvada como madre porque tomé el tiempo adriana yo no sé si era una hora hora y media llorando esperándome no fue no me lo volví a hacer luego me hacía porque si no te mantipula pues pues sí es que ya había habido premios y demás y nada o sea y castigas y nada hasta que dices pues a ver quién no aguanta nada más luego un día venía detrás de mí si acá porque bueno te voy a decir cuando me di cuenta que era un niño súper inteligente y que eso esté manipulando no entonces lo veo que está leyendo cuando todavía no lo enseñaban a leer y entonces le dije entiendes todo lo que dice y me dice sí o sea él solo sabía leer antes de entrar a la escuela y yo dije no este es más allá de inteligente no entonces ahí fue donde me di cuenta dije entonces lo demás es manipulación no y bueno en todo lo demás este me hacía cosas raras por ejemplo este a ver te voy a enseñar a bañar y con una sola vez que eligiera algo lo hacía a ver entrar al baño entonces yo no lo más observa entonces lo vi que salió se puso sus calzoncitos y entonces detrás de volteo y lo veo y veía que venía detrás de mí como un patito y lo ve que trae la camiseta en la mano y entonces inmediatamente o sea me me hizo él que tuviera una agilidad para pensar que estaba haciendo no ya sé lo que quieres que te diga que te pongan la camiseta o sea él no más una dependencia con la madre o puede ser con un hermano o con un cuidador o con una abuela consentidora y demás que tienen esa dependencia no entonces le dije este ya sé lo que quieres es que yo te diga que te pongas la camiseta le digo pues no lo voy a hacer y mañana te llevo así a la escuela sin la ropa se quedó callado y se la puso entonces me cambiaba cosas luego por ejemplo estaba la fruta cuál niño te pide permiso para tomar una fruta entonces me decía puedo tomar una manzana ya no más con que tú le dijera así era como para decir aquí estoy todo el tiempo no o sea esa es una dependencia esa necesidad no de saber que ahí estás las madres necesitan mucha ayuda a veces más que el niño para saber cómo tratarlo porque ese niño puede salir adelante o se puede quedar atorado y entonces al resto de su vida y no va a avanzar mira ayer tuve uno y este email y la mamá me dijo lo ha llevado mucho a terapia entonces me decía lo llevaba a terapia pero era en grupo de niños entonces le dije alguna vez tú pasaste hablaron contigo no pues no no pero la que más ocupa la mamá no el niño porque regularmente a veces los llevan a terapias pero se enfocan más en cuestiones de la escuela que en cuestiones este psicológicas individuales o si a ella no le preguntaban oye cómo es el niño en casa y demás no esté ahorita este niño va a pasar a secundaria y pues él siente sabe que tiene cosas diferentes a los demás y en dos pues también son estos niños atraen para que les hagan bullying en la escuela no y entonces este cuando él empezó a entender lo que yo estaba explicando le digo al final tienes alguna pregunta no entendí todo o sea se quedó tan tranquilo verdad le dije este mira si te atacan esto pues contéstales de esta forma les vas a dar con guante blanco en lugar de dice yo no no me gusta son pacifistas no les gusta andar peleando les molestan los conflictos así que tú imagínate en una relación de pareja de esas gritonas que se están peleando todo el tiempo pues ese niño va a estar más aislado si ustedes ya lo ven que está no quiere salir de su cuarto y ahora qué hacen adriana aquí juegan nomás está en el celular o con los juegos esos que les compré yo estoy muy preocupada con eso entonces hay que bueno ya y tú eres psicóloga yo no pero ya hay una enfermedad grave grave ya en ciudades en países como japón como corea como china lo han bueno lo han han pedido incluso ayuda internacional que se llama demencia digital ayer les les hablé yo a los chicos eso les dije a ver amor si ahí les dije sacan el celular y váyanse a buscar y los metí a sacar un artículo artículos y se quedaron así como vieron hasta el libro y les dije a ver esto es serio esto es un psiquiatra estanta y en esto podemos caer todos así que la como todo le digo las cosas que va descubriendo el hombre son para que las usemos de manera correcta y les puse el ejemplo del carro y que estás seguro que ya no andamos en caballo ni en carretas porque ahora tenemos automóviles y a lo mejor el día de mañana vamos a poder volar aquí con puros cohetes si tú quieres pero hoy por hoy usamos carro pero cómo usas el carro porque tú puedes usar el carro para matarte o puedes usar el carro exactamente entonces ayer en el curso les hice mucho hincapié y dije te tienes que hacer consciente que esto puedes caer tú el abuelito tu tío esta enfermedad no distingue y es una enfermedad que empieza a generarte un grave problema mental así que les dígase conciencia lo que tú estás diciendo es muy cierto es grave si no si ustedes lo dejan que todo el tiempo esté ahí pues su cerebro se acelera muchísimo además a otra cosa y se va a bloquear muy interesante es que son temerosos de muchas cosas no cuando digo todo lo nuevo les da miedo pueden salir de viaje y ustedes dicen la va a pasar a todo dar no eso es pues cuál mira me acuerdo mi hijo me da esta risa este estaba con el sueño de ir a a disney a disney no y que mickey lo traía la obsesión en cuanto lo ve pasó por ahí mickey para tomarse la foto hizo una cara y luego dice es un disfrazado él les pensaba que era un personaje real no y ya le chocó el mickey no así imagínate pues la la inteligencia cualquier otro niño pues no se lo usa así claro no disfruta se molestó porque se decepcionó pensando que realmente era un personaje no si pueden ponerse mira me acuerdo una pariente se llevaron a su hijo pues él ya con los trastornos más severos ya tiene otros trastornos mentales y se les ocurre llevárselo de viaje a rusia no bueno allá con el cambio con todo les hacía y los hizo sufrir muchísimo a veces no te calle el 20 que tu hijo necesita ayuda que es diferente no si lo atienden los primeros años con algo muy profesional y entonces yo este les digo oye cuánto lo va de alta le digo yo no estoy de alta a nadie le digo porque porque no podemos decir que todo el tiempo estamos bien cualquier estrés cualquier situación de cambio todos necesitamos volver a que nos ayuden verdad entonces le digo los hace alta y no vuelven porque porque se van a sentir mal de volverse a poner mal no entonces le digo no aquí no se dan de alta o sea aprendes aprendes a vivir con el síndrome sí y le digo y me lo traes cada que tanto tiempo tengo a ver como un chico que está en la universidad y realmente con muchas conductas compulsivas por ejemplo de estarse lave 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 las manos en la noche están vuelta y vuelta no se quieren ir a la cama duermen poco se levantan de malas y entonces este chico está ahorita en la universidad y cada mes cada mes cada dos meses dejaron un tiempo de ir y luego de estar mal entonces va el este a terapia ya ya va solito porque anda lo acompañaba la mamá y sabe y me dice oye mira este me está pasando esto la verdad en esto voy muy bien y eso muy consciente de que tiene que en esta ayuda de que necesita donde te van a poder localizar rosita mira les voy a dar este mi teléfono yo soy psicóloga y homeópata combino las dos cosas este con muy buenos este resultados verdad este si ustedes les quieren dar medicamento a sus hijos pues adelante no esté pero tienen que buscar ayuda estoy en mi teléfono es 36 32 31 6 6 el celular 3 veces 3 1 6 6 9 2 7 2 tengo página búsquenla como rosachavez.com.mx y tengo una cantidad de artículos para que es escritora incluso este este tema este también lo van a encontrar en una revista que escribo y en estoy en todas las redes sociales en todas las redes sociales entonces sobre todo les digo los papás mira a veces el papá este tiene rechazo por el niño o no lo ve o sea es un niño que vive con la mamá y entonces el papá no se involucra absoluta y chocan chocan los dos porque el papá lo mejor tiene ciertas conductas como él y van a chocar mucho entonces no le va a ayudar en nada entonces lo que yo les digo es necesitan a veces más ayuda a los papás para saber cómo tratarlo a veces me dicen es que ya están grandes y se dice es que no quiere venir no importa vengan ustedes y entonces les digo cómo tratarlo y que hacer funciona mejor y que hacer pues muchísimas gracias mi querida rosita nosotros nos tenemos que ella aquí mi querida colega y amiga ya está a punto también de entrar a la cabina y gracias y hasta mañana gracias rosita hasta luego gracias a ti por hoy llegamos al final te esperamos en nuestra próxima emisión esto fue simplemente adriana radio inteligente para personas inteligentes hasta la próxima ciento cinco punto nueve fm DAS IS DIGITAL AL 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 Regen